Otro enfrentamiento, y más que enfrentamiento, es una protesta, es una paralización y ahora que repercute en nuestra minería. Efectivamente, Lourdes, hablábamos de los conflictos sociales y a pocos kilómetros del Cusco, en la región Apurímac, también las Bambas toca a la región Cusco, pero esto ocurrió el fin de semana. Un grupo de comuneros de la zona de Fuera Bamba ingresó a las instalaciones de la mina. Esas imágenes, la verdad que son contundentes, fueron un poco reportadas precisamente por los feriados largos, pero ¿qué pasó? Y mira, ese es el yacimiento, los comuneros de Fuera Bamba ingresaron allí con la pretensión de recuperar esto que antes fueron sus tierras. Hay un largo conflicto entre, diríamos, un conflicto social entre los ciudadanos peruanos que viven en esas comunidades y la minera MMG Las Bambas. Hoy, la minera china, MMG Las Bambas, comunica a la Bolsa de Valores en Hong Kong, que va a partir de mañana a detener su producción de cobre. Esta es una mala noticia y vamos a ver cómo fue este comunicado, porque efectivamente señalan que mañana se detendrá. Y ahí dice, debido a preocupaciones relacionadas con la seguridad, Minera Las Bambas no podrá continuar produciendo cobre a partir del 20 de abril del 2022. ¿Qué significa esto? Significa que el país va a dejar de producir el 7% de cobre del total, que es lo que corresponde a Las Bambas. Si a esto le sumamos los 51 días de paralización que hay en la minera Southern, en la zona de Coajón, en Moquegua, estamos hablando del 20% de la producción de cobre detenida por conflictos sociales, por reclamos que el gobierno no ha sabido solucionar. Ahora, hay larga data, larga historia en torno a Las Bambas, y hay que explicarlo con detalle, porque más de un premier del gobierno de Pedro Castillo ha sufrido con esta situación, ha tenido que lidiar, ha tenido que enfrentarse, agarrar al toro por las astas en este conflicto minero. Recordábamos a Guido Bellido, natural de la zona de Chumbivilcas, allí también había un problema por el paso de los camiones, por ese corredor minero. No se pudo resolver. Consiguió Guido Bellido, cuando era premier, una tregua de dos meses, pero no pudo resolver el conflicto. También ocurrió esto con Mirta Vásquez. Entre octubre y noviembre tuvo diálogos, esta vez con la zona de Cusco, porque cuando hablamos de Chumbivilcas hablamos de Cusco, esto ocurre en Chalhuahuacho, esto ocurre en Apurímac, pero lo que estamos viendo es que los ministros, los primeros ministros peruanos, han tenido que lidiar con esta situación. Si vamos años atrás, 2019, también tuvo que lidiar el gobierno de Martín Vizcarra, en ese entonces Salvador del Solar, también afrontó 50 días de paralización de la mina por reclamo de comuneros, eso pasaba también en Chalhuahuacho, ahí la Iglesia Católica intentó mediar, encontró unos días de tregua, y si retrocedemos un poco también, vamos a ver que el gobierno de Ollantumal, a Lourdes, 2015, ha tenido que lidiar con este conflicto minero. En total, en los poco más de seis años o siete años que puede tener en funcionamiento la mina Las Bambas, ha tenido más de 300 días de paralización de actividades mineras, casi un año completo por la situación de tensión que hay. Ahora veremos cómo se resuelve este conflicto. Claro, y esto, la paralización no solamente afecta, digamos, a nivel nacional, a nivel macro, sino también a cada familia, a las personas que trabajan allí, se pierden empleos por montones. Estaba leyendo que son 10.000 puestos de trabajo directos los que se están paralizando y 80.000 de manera indirecta. Es decir, afecta a la economía también de las familias de allá mismo y las familias que en realidad son muchos los, el personal de estos gremios mineros que viajan desde distintas regiones de nuestro país hacia la zona para poder trabajar, para poder generar dinero para sus familias. Efectivamente, y esto también hace el extranjero, aporta una sensación de desgobierno, de que en un momento de crisis también aumentan o se multiplican los reclamos sociales. La ciudadanía, te decía, allí también pide desarrollo rural. Son zonas alejadas del país que tienen altos índices de pobreza, donde faltan hospitales, faltan pistas, y es un problema complicado el que se vive en Las Bambas. Solo recordar, 7% de cobre del total del país produce Las Bambas, 13% produce Southern en Coajone, 20% de la producción nacional de cobre. En su momento de precios altos está complicado. Esto es algo que ya Pedro Franke decía, hay que resolver. Necesitamos recaudar ese dinero, esos dólares que llegan de la producción de cobre. Bueno, sí, las licencias que se puedan acordar durante estas mesas de diálogo son importantes. Es importante escuchar las demandas de las comunidades que están alrededores de estos proyectos mineros y llegar a un consenso, llegar a un punto medio para que ambas partes podamos ser beneficiadas. Las comunidades que están alrededor y también las empresas mineras, porque el gremio minero definitivamente ahora ya teme que los proyectos que estaban en camino no se ejecuten. Pero todo esto que viene ocurriendo en nuestro país, toda esta inestabilidad, es criticada no solamente a nivel nacional, sino también desde el extranjero y por nuestros compatriotas ilustres. Como más.